Luego de volverse viral el video de un médico que le tosó de manera intencional a la empleada de una aerolínea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Valledupar, la Fiscalía anunció que podría afrontar consecuencias judiciales tras evadir las medidas que implementó el Ministerio de Salud y Protección por el coronavirus en el país. El profesional de la salud, al parecer identificado como Alberto Cárcamo, a quien la aerolínea no le permitió el ingreso luego de la actitud reprochable que tuvo con la empleada, luego de quitarse el tapabocas y toser en la cara a la funcionaria. Todavía se desconoce por qué delito en particular sería imputado el médico, pues la Fiscalía aseguró que se encuentran coordinando los procedimientos. No obstante, la indagación previa la lleva un fiscal especializado encargado de orientar todas las pesquisas por posibles violaciones a las medidas sanitarias que ordenó el gobierno para atajar la pandemia del COVID-19. Entre tanto, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, también repudió la actitud del médico que tenía como destino la ciudad de Valledupar. Rechazamos este tipo de actitudes e invitamos a la ciudadanía a que nos unamos, expresemos nuestro rechazo y respetemos las instituciones y a las personas valientes que se dedican a proteger este país, aseguró Espinosa.